Ver la gente es como... Sí, toda la gente está parada, aplaudiendo. Y es, en vivo, por segunda vez en la República Argentina. Y es, un show que mañana y pasado se repite en Obras Sanitarias. Talk Tour 1994, y es en Argentina. Y la Rock'n'Bomb en directo y exclusivo desde el Teatro Broadway. La Rock'n'Bomb en directo y exclusivo desde el Teatro. La Rock'n'Bomb en directo y exclusivo desde el Teatro. La Rock'n'Bomb en directo y exclusivo desde el Teatro. La Rock'n'Bomb en directo y exclusivo desde el Teatro. La Rock'n'Bomb en directo y exclusivo desde el Teatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es muy bueno estar aquí. Gracias. 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 It's great to be with you. ¿Cómo va? Ok. Gracias. 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 Gracias.